Canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Damas y caballeros, ahora sí estamos ya en la parte final de lo que es las audiciones de Canta Conmigo hemos tenido mucho trabajo durante muchos meses hemos tratado de escoger a los mejores niños y esta es la prueba de que el talento en nuestro país todavía sigue reinando fuerte el aplauso para estos niños pero tenemos que escoger quienes serán los que formarán parte de la generación 2011 y el jurado ha tenido un trabajo muy difícil y vamos a dejar entonces que el señor Eddie Vázquez en representación de los miembros del jurado nos dé algunas palabras y comencemos a escoger quienes serán los que nos acompañarán en la primera gala la próxima semana desde el Teatro Balboa Señor Eddie Vázquez Chicos, de verdad que lo primero que tengo que decirles a ustedes en nombre de este jurado es que los admiramos ustedes son niños dignos de admirar han llegado muy lejos ojalá todos pudiesen pasar al concurso de Canta Conmigo pero hay que respetar las normas y solamente podemos escoger 10 hemos quedado sorprendidos con el derroche de talento de canto, de baile de todo lo que han hecho en este escenario nos sentimos afortunados de conocerlos a ustedes hoy tengo que decirles que pues a los que pasarán al concurso pues mis mejores deseos de éxitos pero si no es así a los que no logren pasar a Canta Conmigo yo les quiero pedir el favor en nombre de todo el jurado que persigan su meta que persigan su sueño si ustedes quieren ser artistas hay que seguir trabajando hay que seguir empujando hay que seguir esforzándose por el sueño que ustedes quieren felicidades chicos lo hicieron genial y de verdad un aplauso para todos estos niños claro que sí bueno señores yo creo que ya el jurado ha deliberado de parte de toda la producción queremos felicitarlos a ellos porque han sido los últimos que han quedado de más de 2.000 niños que estuvieron audicionando durante todos estos meses y en verdad ha sido un trabajo excepcional fuerte el aplauso nuevamente porque en verdad se lo merecen de verdad que sí bueno señores y Vázquez vamos entonces a escoger quien pasa de primero al centro del escenario y ustedes nos digan si forma parte o no ya de la generación 2011 de Canta Conmigo que pase Osman Osman al centro del escenario por favor Osman yo creo que tú más que nadie sabes lo difícil que ha sido este concurso has llegado a un momento privilegiado de estar aquí en la gran final y esto quizás sea una de las mejores experiencias que puedas tener en tu vida por eso que te tengo que decir Osman que tu próximo capítulo en la vida es Canta Conmigo bienvenido Osman bueno este es el primer clasificado para ser parte ya de la generación 2011 de Canta Conmigo fuerte el aplauso para Osman Angélica Lavítola a quien vamos a hacer pasar al frente del escenario hacemos llamar a Stephanie vamos Stephanie al centro bueno Stephanie yo quiero felicitarte creo que hiciste un excelente trabajo creo que tienes mucho que ofrecer viste mucho en ese escenario ciertamente hay cositas que tenemos que ir mejorando ciertas cositas que tenemos que ir trabajando también Stephanie no pasaste lo siento mucho es el momento para que el profesor Carlos Tobar nos indique quien va al frente del escenario señor Tobar hacemos llamar a Fulvia y a Ramsés ok muchachos han tenido muy buena presentación se han preocupado por dar una buena performance una buena interpretación Fulvia y es una sonrisa muy linda pero que no la mantienes todo el tiempo y tu sonrisa yo creo que es una buena arma toma mucho en cuenta porque apenas te sonríes cautivas a todos nosotros Ramsés la coordinación rítmica de tu cuerpo con la música hay que trabajar en eso a veces te sales un poquito del ritmo pero eso es se puede mejorar aquí no hay muchos puestos para cantar conmigo ya ustedes lo saben y tenemos que escoger los que reúnen más las condiciones y son pocos los que podemos escoger pero hemos decidido que los dos pasan a cantar conmigo bueno damas y caballeros tenemos tres vamos entonces María Elena Berberian a quien llamamos al centro del escenario llamamos al niño Pedro Pedro de Chiriquí fuerte el aplauso para Pedro ok Pedro y para todos los niños la parte más difícil créanos para el jurado es decir quienes se quedan quienes se van analizar todas las aptitudes quienes se mueven bien en el escenario quienes manejan bien en el micrófono quienes tienen la conexión con el público todo eso es lo que contemplamos las personas del jurado que estamos aquí en un área en una posición muy difícil para todos nosotros Pedro con mucha tristeza te informo que no pasas a cantar conmigo fuerte el aplauso para Pedro señor Eddie Vázquez a quien llamamos frente al escenario bueno llamamos en este momento a la niña Coco Rodríguez Coco en la vida todas las experiencias se aprovechan para dar el siguiente paso sin embargo si quisiera que trabajaras un poquito más en tu proyección en tu baile y en todas las cosas que te puedan permitir movilizarte en un escenario lamentablemente Coco vas a tener que seguir viendo Me Encanta Conmigo porque estás en este programa fuerte el aplauso Coco también vas a ser parte de la generación 2011 ahora Angélica Lavito la que hacemos pasar al centro del escenario rapidito ok Jaime y Denilson Jaime y Denilson dos niños tan diferentes uno del otro Jaime tú me encantaste por porque tienes algo tienes ángel creo que llenas mucho el escenario sin embargo la la misma interpretación de la canción no me gustó mucho Denilson tienes un gran manejo escénico muy bueno hubo algunas cositas que ciertamente creo que tenemos que tendríamos que mejorar en lo que es la interpretación y también en la voz pero ciertamente consideramos que los dos tienen muchas cosas positivas bienvenidos a Canta Conmigo fuerte el aplauso profesor Tobar a quien llamamos al frente del escenario hacemos pasar a Saraygi ok Saraygi la canción la comenzaste con muy buena actitud y muy alegre o sea muy acorde con la letra de la canción ojo con la afinación hay que trabajar en eso y bueno Saraygi en esta ocasión no está en Canta Conmigo con nosotros ok hay mucha emotividad aquí en el teatro digo en el estudio estamos todos esperando ahora quienes serán los que faltan para formar parte de la generación 2011 de Canta Conmigo María Elena a quien llamamos al frente del escenario hacemos pasar a Yanmarilla y a Isamar bueno las dos son unas niñas muy angelicales se ven lindas en escena tienen un ángel algo que no sabemos que es pero que cautiva al televidente que cautiva al público y que nos cautiva a nosotros así que ustedes si están en Canta Conmigo en esta temporada bueno se sigue llenando el bus bueno Eddie Vázquez quien va al frente del escenario llamo al escenario a Cristina y Harold tiene una magia que encanta de verdad que nos dejó a nosotros sorprendido con todas las cosas que pudimos percibir por parte de ustedes en el escenario Cristina tienes una voz muy linda pero debes proyectar un poquito más en el escenario Harold de la misma manera te digo tienes una muy buena voz pero igual tienes que proyectar en el escenario reitero este es el paso este momento es para el siguiente paso para lo que ustedes quieran alcanzar de ustedes depende lo que vaya a pasar después del capítulo de hoy tengo que decirles que no pasaron pero deseo lo mejor que se esfuercen y busquen sus sueños ponen el aplauso damas y caballeros solo quedan dos niños Angélica la vítula a quien hacemos pasar frente al escenario pasen los dos por favor Lizardi nosotros como jurados también escuchamos lo que nos dicen nuestros asesores los asesores de ustedes es muy importante que entiendas y eso te lo digo acá como jurado y como en su momento fui productora y en su momento fue artista y en su momento estuve en un escenario también nosotros le hacemos caso a lo que nos dicen nuestros asesores nuestros directores y nuestros productores la finalidad de un artista es escuchar y aprender y hemos tenido conocimiento de que eso no está pasando en tu situación eso es un tema que tienes que evaluar como artista y si quieres seguir en esto tienes que escuchar lo que tus asesores y en su momento aunque no estés en el concurso lo que te dirá alguna persona que sepa más que tú y hacer caso de no ser así tu nivel como artista no vas a crecer entonces es una recomendación que te hago para que aprendas y escuches lo que te tienen que decir eso puede afectar tu interpretación e incluso tu selección para un concurso Jordi tienes algo que nos encanta tienes algo que nos vuelve loca pero todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender honestamente considero que tu interpretación no es la mejor pero tienes una voz que llena este escenario y que nos llena el corazón a estos cuatro jurados así que Jordi bienvenido a Canta Conmigo y bueno Lizarín bienvenida tú también a Canta Conmigo fuerte aplauso estos son nuestros 10 niños que nos acompañarán la próxima semana en la primera gala de Canta Conmigo esta es la generación 2011 de Canta Conmigo en nombre de Miguel Oyola Maciel Mas Denise Arjora nos despedimos de ustedes de parte de la producción Chao Panamá la próxima semana primera gala Canta Conmigo nos vemos Chao Canta Conmigo Canta Conmigo siempre he soñado